Estamos recorriendo la región de Lambayeque, en el norte del país, para averiguar cómo las congregaciones del Movimiento Misionero Mundial de esta zona se están preparando para la Convención Nacional. Que Dios les bendiga, un saludo para todo BT Televisión y a todos nuestros televidentes que nos puedan estar escuchando. Estamos preparándonos para esta fiesta grande y poderosa, con un ambiente espiritual del pueblo, ya separando los pasajes para este viaje, para esta convención, porque creemos que va a ser de una manera muy maravillosa. El pueblo aquí está reuniéndose ya, trabajando algunos hasta el último para poder viajar a esta ciudad de Lima y podernos gozar de esta preciosa convención. Hay una expectativa grande aquí dentro del pueblo de Pimentel. Hay un buen grupito de hermanos que estaremos viajando hasta la ciudad de Lima para gozarnos en esta fiesta. ¿Cuáles son las expectativas de los hermanos? ¿Qué ha podido usted conversar con los hermanos, pastor, del ánimo que ellos tienen para poder recibir la bendición de Dios en esta actividad espiritual? Bueno, vemos el deseo, el ánimo en cada uno de ellos, porque vemos que algunos jóvenes, jovencitas, trabajando, haciendo sus actividades, con el deseo de llegar hasta la ciudad de Lima, lo que podían no ver el deseo grande en sus corazones de poder estar en esta fiesta y no perderse esta fiesta, porque también quieren ser llenos del poder de Dios para predicar esta preciosa palabra del Señor. Ese es el ánimo que se muestra en los hermanos de esta congregación, quienes además esperan una especial bendición. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos, estamos preparándonos para podernos gozar en la fiesta espiritual que va a haber allí en la iglesia. ¿Qué es lo que espera usted recibir en esta semana? Lo más importante es el poder del Espíritu Santo, recibir con todo nuestro corazón, el deseo que tenemos nosotros con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a preguntarle aquí a una joven de la iglesia, cuando llegues tú al estadio y empiezas a orar, a buscar a Dios, ¿qué le quieres pedir a Dios en esta convención? Bueno, llenarnos del Espíritu Santo como joven, tenemos tiempo de salir y testificar las grandes cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Cómo se están preparando los jóvenes de la iglesia de Pimentel? Bueno, por las actividades estamos preparándonos para llegar y gozarnos allí en la convención. Amén. Vamos a dar un saludo a la cámara, para que todos aquellos que están viendo Betel Televisión, junto con el pastor de la iglesia. Bueno, una vez más, queremos invitar a todos los televidentes a que se animen a poder estar en esta preciosa convención que ya estamos a las puertas y poder gozarnos y poder llenarnos de su presencia y del poder de Dios. Así que a todos nuestros amigos que nos puedan estar escuchando, le invitamos, anímense, para poder viajar a esta ciudad de Lima, a esta poderosa convención. Que Dios les bendiga. Así la obra del Movimiento Misionero Mundial de Pimentel y en todo el país, se preparan para estar presente en nuestra gloriosa convención nacional. ¡Gracias!